Ella es una mujer que sueña con el amor, de un hombre inalcanzable, porque no se siente bella para merecerlo. Desde niña, su familia guardaba un espejo que ocultaba un secreto. Un secreto que le cambiará la vida por completo y le hará cumplir su deseo. La primera vez que ella se mire en ese espejo, se convertirá en una mujer bella y el hombre de sus sueños se enamorará de ella. Pero él no sabe que de día será hermosa, pero de noche volverá a ser la misma, volverá a ser la fea. La mujer en el espejo No puedo creer que estés aquí. Tan cerca. Esto tiene que ser un sueño. ¿Aquí está? Oye, te dije que le aflojaras la ropa, no que lo toquetearas. Sí, pásame las cosas. Juliana. ¿Dónde estás? No, no, no. Tranquila, tranquila que yo toreo a tu mamá. Quédate aquí con tu... Gracias. A ver, le voy a poner esta compresa. Arnica pura que el dolor le cura. Manzanilla para que ya no riña. Y tila que lo adormiga. Marixa. Marixa, me encanta tu voz. Me encanta. Hola. Ay, disculpa, te desperté, pero quería darte las gracias por las flores, mi amor, es tan divina. Bárbara. ¿Qué, mi amor? Quiero que hablemos muy seriamente. ¿De qué? No me gusta que trabajes tanto y hasta tan tarde. Bueno. Mi amor. Es que yo quiero estar más tiempo contigo. Cabo, Cabo, mi amor. Mi amor, estoy muy cansada, pero mi amor, no estoy muy cansada. Es por eso que quiero que trabajes menos. Tienes razón. Perdóname, mi vida sí te he tenido un poquito descuidado, pero prometo dedicarte más tiempo. ¿Sí? ¿Segura? ¿Segura? ¿Y podemos empezar ahora? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Ahora yo qué hago? ¿Llamo a la policía o te felicito por tus invitados, Ginger? Casi terminamos en tragedia y todo por tu culpa. ¿Y por qué? Yo no tengo la culpa de que los hombres se peleen porque les gusta. Mejor encárgate de que estos se recuperen para que se vayan a sus casas. Yo mientras tanto voy a estar en la puerta. No vaya a ser que a Nino le dé por volver. ¿Ya te sientes mejor? Sí, mucho mejor. Oye, ¿y Marcos dónde está? No te preocupes por él. A él lo están cuidando muy bien. Necesito hablar con él. No, 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 no. Tú todavía tienes que recuperarte, muñequito. Yo no sé qué voy a hacer. Esa morena me va a enloquecer. Esa morena me va a enloquecer. Quieto, muchacho. Ginger. Señor, ¿por qué, por qué no vamos a un lugar más privadito? Uy. No te equivoques conmigo. Corazón, pero si tú misma, si tú misma dijiste que terminando la fiesta nos íbamos a ir tú y yo a divertir juntos. Sí, pero yo hablaba de ir a caminar. Ajá. O ir a pasear. Pero no nada más, va a alcanzar. ¡Miré! ¡Más, mire! ¡Eres más, mire! ¡Gánale! Creo que me está confundiendo con otra persona. ¿Eres... ¿Eres tú? ¿Eres tú? Me imaginaba a la vez... ¡Oye, espera! ¡Manita! ¡Manita, ¿qué pasa? Ay, los milas que vio y me ha reconocido. No, 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 eso es imposible, ni que fuera adivino. Bueno, ya, tranquila, tranquila, que yo me encargo de... Ya se fueron. Así que bueno. No te preocupes, precioso, porque el maestro Tapia está afuera y no va a permitir que nadie entre. Y si entran, que se preparen, porque lo que no te he dicho es que también soy cinta negra en karate. Y bueno, odio la violencia, porque si no, les hubiera roto un par de huesos a esos tipos. Oye, ¿pero por qué no hablamos de ti? Bueno, está bien, pero espero que tengas en cuenta que soy una chica de seno. Bueno, eso se nota. Sí. ¿Joven? Ay, ay, ay. Es mejor que usted y su amigo se vayan de aquí porque no quiero más broncas. Así que, adiós. No cuesta. Ay, yo estoy bien. Yo estoy bien. Ay, oye. Tranquila. Oye, oye, usted no es la amiga de Marixa. ¿Qué hace aquí? Pues yo, yo, yo vivo en esta casa, señor. Acuéstese, por favor. De verdad, usted está maldito. Bien, ya. Oye, y... ¿Y Marixa vive aquí también? No. No, señor, ella no vive aquí. Ella vive lejos, lejísimos, lejísimos de esta casa. ¿Y qué pasó con la muchacha que estaba conmigo? ¿Sí? Es que yo, yo creo que la conozco. ¿La conoce? No, 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 señor, yo lo dudo mucho. Es que me parece la misma muchacha que chocó conmigo en la empresa y me dio un beso y me la dejó plantado aquí en la camisa. Y por culpa de ella, pues me metí en tremendo lío. Marcos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo crees? Oye, el señor dice que nos tenemos que ir. A ver si es lo mejor. Por favor, por favor, dígale a su amiga que gracias por defenderme y sobre todo por... por atenderme. Sí, ella es un amor de niña. Vamos, señores, vénganlos, acompaño a la puerta. Adiós. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? No lo olviden, ¿no? Nunca regresen. Ah, y váyanse derechito a su casa, porque Nino debe estar rondando todavía por ahí. Fue un placer conocerlos, señores. Adiós. Qué buen invento, ¿no? Eso crece, viejo. Que yo vuelvo porque vuelvo. Que no te fue suficiente con la golpiza que nos dieron, hombre. Que ese dedito estaba hermosa, ¿la viste? Además la dejé matada y da unos besos. Es que afortunado tú. En cambio a mí me tocó una bien feita. Que apenas me levanté, salió corriendo. ¿Sabes a quién se parecía? A la que me dio un beso aquí por equivocación en la camisa, ¿sí te acuerdas? Oye, amigo, ¿no será que te tocó el destino y que esa mujer va a cambiarte la vida? Qué gracioso estás, hombre. Pero, ¿sabes quién vive aquí? Una amiga de Maritza Ferrer. Qué casualidad, ¿no? Mira. 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 Víde arriba. Víde arriba. Gracias.